Bienvenida al segundo trimestre. La ecografía de segundo trimestre se realiza alrededor de las 21 semanas y nos permite valorar la formación de los órganos del bebé. Ese día te incluiremos una visita presencial para solucionar las dudas que se hayan surgido hasta este momento y programar la analítica del segundo trimestre. Esta analítica se realiza sobre las 26 semanas y es en la que descartamos el riesgo de diabetes gestacional. Recuerda que es una analítica que dura una hora y a la que debes acudir sola. Posteriormente, la comadrona se pondrá en contacto telefónico contigo para darte los resultados. Los pacientes con riesgos específicos, es posible que tengáis que realizar alguna visita extra presencial para hacer una ecografía o, por ejemplo, en el caso de las gestantes con grupo sanguíneo negativo, administrar la vacuna necesaria a las 28 semanas, la gamba globulina. Sobre las 32 semanas, la comadrona se pondrá en contacto otra vez contigo para programarte la analítica del tercer trimestre. Dado el estado de alarma en el que nos encontramos y como medida preventiva, hemos decidido diferir la administración de la vacuna de la tosferina a la visita de las 35-36 semanas, para evitaros una visita presencial al centro siempre que no haya otros motivos por los que acudir.